Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería Maison Crivelli a seguir descubriendo sus experiencias olfativas pero completamente ponibles, hoy nos vamos al perfume citrus, citrus vaticanga, ahí está, bueno pues vamos a leer las notas de este perfume y por supuesto lo comentamos, es un perfume del año 2019 de la familia cítrica, con notas de salida de bergamota y cardamomo, notas de corazón, chile, ruibarbo y pomelo y notas de fondo vetiver, mirra y alolva, bueno voy a ponerme un spray por aquí, contaros que bueno pues esta muestra viene en lo que es la cajita, el set de muestras que podemos encontrar en su página web y si lo compramos en lo que es la botellita de perfume, la de 30 mililitros son así, todos los perfumes tienen la misma apariencia, bueno pues nos vamos a encontrar con uno de parfum, bueno en este caso en tamaño muestra, en el que viene a tener una duración en torno a las 5 horas con una intensidad media, al principio se siente un poquito más alta, sobre todo porque los cítricos sale con esa energía, por supuesto nos vamos a encontrar con un perfume cítrico, muy cítrico, en el que la salida esta bergamota viene cargada con sensaciones como especiales, un poquito especialas y picantes, es una bergamota que ya sale con una energía luminosa, palpitante, pues aquí nos lo han juntado, bergamota, pomelo, especias, chile, será esa la sensación picante, porque no es un, no son las especias como cuando nos encontramos pimienta negra en los perfumes o pimienta rosa, no, no, es que es un aroma especial, que te pica la nariz, que dices hoy, cuando avanzamos en lo que es este perfume cítrico, aunque efectivamente nos da esta sensación cítrica, refrescante, se va volviendo verde, es un cítrico en el que esa raspadura de estos cítricos que hemos probado, pues cae, recae, te deja ese aroma y recae sobre la parte verde, esa parte del vetiver, junto con la parte del ruibarbo, partes verdes, aromas verdes, un poco aromáticos, que tienen esas rayaduras de cítricos que recaen, se hace interesante, sobre todo porque es un aroma cítrico, que aunque yo por ejemplo los aromas cítricos, tengo que darles mayor tiempo de duración a la hora de probarlos, porque esta intensidad de cítrico, a veces me ciega el olfato, pero sí que es verdad que es un aroma cítrico, lleno de sensaciones, como si primero tuvieras una luminosidad cítrica, que va entrando, dándole luz a toda esa sensación de aromas verdes y verdes aromáticos, que nos vamos a encontrar en lo que es el proceso de este perfume, por supuesto como recomendación para este perfume, es sin duda para estas personas que disfrutan muchísimo de los aromas cítricos, cítricos con toque verde aromático, muy rico, lo que es la mirra y el otro aroma de la alolva, pues le vamos a sentir en el fondo del perfume, también nos sirve como fijador, una resina fijadora, que nos va a ayudar a que aguante un poquito más, porque ya sabemos que los cítricos de por sí, sobre todo en época de calor, se evaporan antes, es lógico dentro de las moléculas de los perfumes, es un perfume perfectamente unisex, totalmente para apasionados y apasionadas del aroma cítrico y es por supuesto un perfume que es súper refrescante e interesante, dentro de lo que va a ser la época de primavera-verano, muy refrescante, muy rico para época de calor y luego por supuesto para edades, sí, lo que pasa que dentro de lo que son los perfumes de Maison Crivelli, todos son personalidad, incluso un perfume bastante cítrico, que puede gustar a mucha gente, pero como dentro de un mismo aroma, aunque sea sobre todo predominante lo cítrico, tiene mucha personalidad de esos pequeños toques aromáticos, entonces yo, más que por edad, es por experiencia olfativa, porque pues pruebes las distintas muestras, por ejemplo, y digas este me gusta más, este me gusta menos y esto también incluye pues personas, desde los adolescentes de la casa, él sea chico, chica, 20, 30, 80 años, da lo mismo, esto es gusto personal, por lo que son perfumes que tienen mucha personalidad, sí que lo veo dentro de los perfumes de Maison Crivelli, una de las opciones que podríamos decir sencilla, porque por lo menos para mí, esta sensación cítrica, aunque tiene muchos tipos de aromas, no lo veo complicado, no lo veo difícil, le han creado muchas sensaciones dentro del aroma predominantemente cítrico, pero no lo veo complicado, hay otros un poquito más complicados, bueno, nada más amores, sobre todo lo importante es probar, descubrir y seguir descubriendo, claro que sí, como siempre os dejo en la cajita de descripción, la página web de Maison Crivelli, donde vais a encontrar tanto este perfume en el set coleccionista, como en tamaño normal, para quien quiera seguir descubriendo, nada más, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós.